Hola amigos, día viernes y aquí estamos, llegamos a José Ignacio, les voy a mostrar un poco, hoy es un día ventoso, casi no hay venta en la cruz, pero miren esta bahía. Qué linda vista, y ahí lo tenemos al faro de José Ignacio, que ahora en cualquier momento vamos a subir. Ahí está la santa milonguita que nos lleva a todos lados, se me rompió pero la arreglamos, sigue fuerte y firme. Me encanta, está bueno. Chau chau. Y acá estamos abajo, un golfito que se armó en la bahía. Miren todo, miren todo. Acá está la princesita contenta, alegre. Está picadito el mar. Tenemos los chicos que hacen deportes acuáticos. Aquí está la que hay que probar. Ahora vemos. Chau chau. 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 Chau.